En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno, él le puso música. En la letra nuestra, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!